¿Qué tal amigos? Yo soy el Dr. Juan Raúl Gilfrías, dedicado a la medicina regenerativa. Hoy les quiero hablar de la epigenética, porque estamos estrenando técnicas, estrenando conceptos. Hay un médico que ha sido postulado en cuatro ocasiones al premio Nobel, y se dedicó a estudiar la bionanotecnología, utilizando la epigenética, que no es más que utilizar medicamentos, que ahora, lejos de estacionarse en el estómago y absorberse por las vellosidades intestinales, este tiene la virtud que una vez que penetra al organismo, se va por el torrente sanguíneo hasta el interior de las células y va a estimular a las propias mitocondrias de las células del cuerpo humano, estimulando más de 2.000 genes. Esto es una maravilla. El medicamento se llama Genemex. Fue creado en Estados Unidos y se está ya distribuyendo en nuestro país, así como en Estados Unidos y Canadá. No, y me parece que Japón ya está con la nueva técnica. La situación es que usted va a mejorar rápidamente su salud porque no es un antidiabético ni es un anticanceroso, es un estimulador del potencial energético que existe dentro de la mitocondria. Yo se lo recomiendo a usted, vamos a distribuirlo en el 3-3-10-42-50-57. Este teléfono va a surtirle a usted cuantas veces lo requiera. Vamos suponiendo, usted tiene diabetes incontrolable, se va a tomar su Genemex y va a tener en 5 días una respuesta muy favorable. No, está hablándose de curación. Pero va a ser un supercontrol que la gente está muy contenta en el país. Yo tengo pacientes con esclerosis múltiple, tengo pacientes con trastornos artríticos. Y esta sustancia viene a revolucionar totalmente la medicina. Se los recomiendo y ya saben dónde conseguirlo. Pásenla bien, recuerden que solo con el corazón se ve bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Que pasen un feliz fin de semana. Hasta pronto. ¡Gracias!